de hoy. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, ni más ni menos que se realizó la sesión solemne, no solemne, se realizó la sesión de Cabildo, en la cual se designó como recinto oficial el centro de convenciones, para que el próximo 8 de octubre, es decir, el día sábado, a partir de las 12 y media del día, se realice el primer informe de gobierno de Ariadna Ayala Camarillo. Aquí está la declaratoria en el Cabildo, para que se aprobara este recinto como oficial. El punto quinto del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo que presenta la suscrita Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal, por el cual declara como recinto oficial el centro de convenciones para rendir el primer informe de gobierno del honorable Ayuntamiento de Atlixco Puebla, por lo que procedo a dar lectura al punto de acuerdo. Honorable Cabildo, la que suscribe Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal de Atlixco Puebla, con fundamento establecido en los artículos setenta y cuatro, setenta y cinco, párrafo segundo, setenta y seis y noventa y uno, fracción cincuenta y uno de la ley orgánica municipal, así como los artículos diecinueve, párrafo primero y veintidós, fracción segunda del reglamento de la administración pública del municipio de Atlixco Puebla, someto a la consideración de este honorable cuerpo edilicio el punto de acuerdo por el cual se declara como recinto oficial el centro de convenciones para rendir el primer informe de gobierno del honorable Ayuntamiento de Atlixco Puebla, pasándome para tal efecto en los considerados de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento fue enviado previamente, pasando directamente al punto de acuerdo. Único, se declara recinto oficial en el centro de convenciones de esta ciudad, sitio ubicado en calle Nicolás Bravo sin número, para la celebración de la sesión pública y solemne con motivo del primer informe de gobierno del honorable Ayuntamiento de Atlixco Puebla, a celebrarse el día ocho de octubre del año dos mil veintidós, es cuanto. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el punto de acuerdo al que se le ha dado lectura si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente, punto, le solicito que le indique levantando la mano. Nadie dijo nada, bueno, pues se aprobó, se aprobó para que el centro de convenciones sea el recinto oficial en donde se realice este primer informe de gobierno. Este informe, el cual se está preparando todo un show, todo un espectáculo, se está exigiendo a todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento que lleven a sus familias, a cada uno de los operadores de la Secretaría de, ¿cómo le llaman? Antes era de Desarrollo Social, hoy es de Participación Ciudadana. Todos los operadores que pertenecen a la red, en los que están incluidos desde luego todos los operadores políticos que están insertados o con trabajo en el Suapama y en ciertas áreas del ayuntamiento, pero que no hacen nada en su área, nada más están dedicados a la movilización de la gente. Todos ellos tienen la encomienda, ya desde el día de ayer, de traer a cada uno de los beneficiarios de los programas sociales que el ayuntamiento ha o corresponde entregar, como son calentadores, estufas, los proyectos de desarrollo agropecuario, como lo son las bombas para fumigar, utensilios para el campo, todo lo que tenga que ver con entrega de apoyos, están operando para que el día sábado todos estén con sus familias, no es una opción no ir, no están invitándolos, les están diciendo tienen que estar, es una orden de la presidenta, si es que quieren seguir recibiendo los apoyos, eso ya es un condicionamiento de los apoyos, un condicionamiento priista, o panista, o morenovallista, como lo es esta mujer. Y sí se están quejando, vaya que se están quejando, pero es mucho más discreto a como se quejaban antes cuando estaba Memo Velázquez, es porque también lo hacía, pero no lo hacía tan descarado y tan autoritario. Hoy las cosas son distintas, hoy la orden la reciben del tesorero, este mequetrefe que no sé qué diablos hace en la tesorería, y es el que está organizando el acarreo. Ya contrataron seguramente autobuses de Castillo, seguramente, para que se dé el acarreo en todas las comunidades. No se escatima en recursos, eso de que existe austeridad en este gobierno, es una farsa, como muchas cosas han pasado, son farsas en este gobierno. Como también lo será el que responda al informe de gobierno. Es una lástima y una tristeza que nadie de Morena esté representado y vaya a pararse en un momento tan importante como el día del 14 de octubre, en donde supuestamente se dio un cambio para bien en el municipio, hace un año. Hace un año se pasó la historia con esta mujer como presidenta, se pasó la historia con un gobierno disque de izquierda, pero solamente vemos a un morenista. Los demás son arribistas. Hoy, pensamos que un año después correspondería a alguien que fuera de Morena, por cortesía política, esperábamos que así fuera, respondiera al informe de gobierno. ¿Y qué creen? Pues es precisamente el regidor de Morena, el genuino, el que pasaron por sus manos los estatutos de Morena, que es Fernando Jara Vargas, el que propone a que sea un panista y ex moreno vallista, como Francisco Torres Montiel, el que responda al informe. no puede ser algo tan absurdo, no le pueden brillar las estrellas al revés, tan feo a los morenistas de Atlixco, que sea un militante de Morena, el que en el donde pusieron sus esperanzas, el que dijera, yo propongo, el que presentara el dictamen, ahí está la mano opresora de esta mujer tan autoritaria, para que vean como sobajo a este que dicen, el morenista, el único morenista de esta administración, vean como pisoteo su orgullo, su dignidad, de este mequetrefe, y él mismo va a ser el que va a proponer a mi compañero de grupo, que es el ex moreno vallista, Francisco Torres Montiel. Así los trae, es una tristeza, ve usted. Someto a consideración de este honorable acuerdo colegiado, el presente punto de acuerdo, por el que se desita el integrante del doctorado del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, quien dará contestación al primer informe del gobierno, basándome para dar efectos en los considerandos, de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento fue enviado previamente, pasando directamente al punto de acuerdo. Primero, se aprueba la decisión del regidor Juan Francisco Torres Montiel, quien dará contestación al primer informe del gobierno, que rey de la ciudad a María Payala Camarillo, presidenta municipal del honorable Ayuntamiento del municipio de Atlixco, Puebla. Segundo, se instruye la secretaria del Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones correspondientes al cumplimiento del presente punto de acuerdo. Es cuanto al presidente. Sin palabras, mejor ya no digo nada. Recuerden lo que dije hace unos momentos. Esa es la actitud, ese es el mensaje de la presidenta. Vean a la militancia de Morena que no me quiere, como al único que es militante de Morena y que presume que sus estatutos pasaron por sus manos, amigo y hermano de logia, incluyendo a Jesús Luévano Escalona, como pisoteo su dignidad, como pisoteo su militancia, como pisoteo su legitimidad como partido, como miembro del partido al que ustedes pertenecen. Porque él será, es el único morenista que va a proponer a un panista, a un ex moreno vallista, que responda al informe. Ustedes no tienen derecho, los morenas. Ustedes no tienen derecho. Vean y lo agarra aquí. Vean cómo es un guiñapo. ¿Sí? Y lo desecho cuando quiero. Y vean ahí todo disminuido. Para puras, lleno de vergüenza, Fernando Jara. A ver si lo puedes poner en, en, en este, en video apoyo, compadre, para que la gente y la militancia de Morena conozca quién es el único morenista, el único militante de Morena que está en esa planilla. Porque nadie de los de ahí está. O era. Y vean cómo él es el mismo que propone ni siquiera, ahí está, mírenlo. Vean nada más. El otro agachado pero no tienen derecho a hablar. Y el otro así como diciendo qué barbaridad. Para eso me gustabas. Cómo lo sobaja la presidenta. Vean nada más. ¿De qué sirve que todo esté colocado la señalética del color guinda? Si es una farsa. Conózcalo. Él es el único militante de Morena en la planilla. Seguramente ya lo habrá varios de los que están ahí. Ya son militantes de Morena. Pero él es precisamente el que dice pues proponemos que sea Francisco Torres Montiel el que responde al informe. Podría ser cualquiera de los regidores y el síndico. Y el síndico. Pero el síndico ¿qué es? El síndico apenas sabe el prólogo del código de procedimientos penales. Apenas y se sabe la ley orgánica municipal. y yo decía bueno pues a lo mejor no lo sé bien podría ella proponer que ella lo propusiera. O sea, usted me dirá oye Corzo pero pues alguien tenía que proponerlo. no lo podría proponer. A ver, voy a rendir el informe de gobierno. Yo propongo que sean estos tres. Ustedes dicen ¿quién? ¿No? Lo más lo que nosotros esperábamos de verdad yo lo pensé dije por cortesía política para que no se viera que el síndico como es su ahijado o es su alumno pues este vale para dos cosas ¿no? Pues que sea el representante de Morena el que ven con legitimidad los morenas a Fernando Jara el que responde al informe es el regidor de gobernación y no se va a ver mal porque era muy en su extremo que pudieran haber dicho este pues una regidora de oposición estaba la regidora Sago estaba la regidora Eliet y estaba Fernando Chávez porque Pepe Espinosa pues este no creo que se exponga a hablar porque la fiscalía está ahí sobre él entonces mejor no ¿no? pero esos tres bien bien pudo haber sido Eliet la del PRI ¿no? la segunda fuerza o la tercera fuerza del del municipio políticamente hablando ¿no? no dijo tú Fernando Jara ahí se ve todo el odio y el recelo que le tiene a Fernando Jara porque dice a él si lo ven como como parte de la militancia aunque les está entregando malas cuentas pero dicen ese es el único que representa Morena como no me ven a mí y eso es un recelo que ella tiene por eso tú vas a proponer que ese es el que rinda el informe porque quiero porque puedo y porque se me da la gana son los berrinchas de la presidenta municipal sí o no díganme usted si sí o no voy a un corte comercial regreso